Hola a todos y todas, un placer inmenso estar acá con ustedes. Siento que la conferencia empieza ahora. Qué bien, qué bien que estamos juntos y juntas acá. Y qué bien que podamos nos conectar. Entonces son mis palabras de congratulación y deseo de suceso con la conferencia. Es una inmensa alegría y placer estar aquí por este trabajo y desejar suceso en esta conferencia que para mí inicia hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!